Están con nosotros los integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, cabezados por Vicente Hernández Barrios. Está también Víctor Serrano, que es Congreso Nacional Ciudadano y Ciudadanos Hartos al mismo tiempo. Y Augusto, que solo pide que lo presente como Augusto, también del Congreso Nacional Ciudadano. Y bueno, ayer supimos en la tarde, se levantó un gran revuelo porque se dio la reunión entre el alcalde Héctor López Santillana, que por cierto ya habló del tema y ahorita les comento qué dijo, ellos lo manejaron con los ciudadanos inconformes de León. Después supimos que solamente era Congreso Nacional Ciudadano y hubo, bueno, pues, como son las cosas, polémica, hubo deslindes sobre por qué solo una organización de todas las que se han manifestado se reunieron con el alcalde de León. Reunió una puerta cerrada y reunión de la que no tenemos todavía información de cuáles fueron los temas, si hubo acuerdos, si solamente se platicó, si es un acercamiento. Así que, señores, pues lo que me gusta es platicar del tema. Con mucho gusto. ¿Quieren saber qué dijo el alcalde de León? Sí, por favor. Hoy lo entrevistaron los reporteros, era la noticia también, y dijo López Santillana que la labor de incluir a todas las organizaciones civiles en la reunión entre el gobierno y los ciudadanos inconformes por el incremento de la tarifa corrió a cargo del abogado Vicente Hernández. Informó también que la reunión de ayer con miembros del gabinete y siete personas, entre las que se encontraba Vicente Hernández aquí presente, fue para conocer sus inquietudes mismas que hoy se las hizo llegar a los concesionarios del transporte. También agregó López Santillana, hemos iniciado las reuniones con las personas que han expresado su preocupación y sentir por el tema de la tarifa. Y me he reunido el día de hoy con los transportistas para expresarles de manera muy puntual, muy clara, siempre respetuosa, pero muy enérgica, las inquietudes de nuestros ciudadanos. En este aspecto será la autoridad la primera que estará buscando el cumplimiento y la exigencia de la calidad del servicio, dijo el alcalde. Bueno, hasta ahí creo que es un buen resumen. Para que los ciudadanos tengan la información de primera mano y que ellos sepan que los compromisos se están cumpliendo cabalmente. Esto dijo López Santillana hoy. Pues, Arnoldo, muchas gracias por recibirnos aquí. La verdad es que el alcalde ha hecho un breve resumen que es fiel a lo que se habló en días pasados y a lo que se habló también el día de ayer. Es decir, todos los ciudadanos que participamos en el activismo, que hemos encabezado algunos eventos, muchos eventos, incluso nosotros, por ejemplo, el Congreso Nacional Ciudadano, encabezamos más de 26 marchas de protesta, un juicio constitucional, que junto con Ciudadanos Altos lo llevamos a cabo, y que fue un parteaguas. Pero más allá de esas marchas, nosotros, por los últimos acontecimientos, a partir del día 2, en donde se nos quiso tachar como personas agresivas que convocábamos a la, pues, no a la paz, sino a la violencia, nos dimos a la tarea de intentar otras vías, otros medios institucionales, a fin de llegar a lo que siempre hemos querido llegar y nunca lo habíamos podido en tres años, incluso con la administración pasada y con la antepasada, no tuvimos éxito, y no digo nosotros como Congreso Nacional Ciudadano, sino toda la ciudadanía que participamos en el activismo. Ahora, existimos un cambio de actitud en el alcalde, ¿no? Sí, existe. Cuando salió y dijo que tú eras un peligro social porque dabas a conocer los domicilios de los funcionarios y Roberto Sausedo, al día de ayer hay un cambio, ¿no? Hay un gran cambio y me parece que esto es digno de aplaudir porque en realidad estamos abiertos ya a escuchar al de enfrente y ya no hay esa razón en donde se dice tú eres el malo y yo soy el bueno porque cuando nos señaló... Déjame decirte otra cosa, Vicente. Sí. Hay un cambio en el discurso del alcalde de cuando su única argumentación era hablar casi a nombre de los transportistas a hoy que dice que va a recoger opiniones de Ciudadanos y que va a exigirle a los transportistas. Como que alguien ya le observó que andaban mal, ¿no? Nosotros mismos. Nosotros mismos le hemos hecho saber desde todo el proceso en donde fue muy difícil, te lo digo con toda sinceridad, conseguir una entrevista cuando se va y se planta uno enfrente de la autoridad y exige... Tú estabas ahí delante de una barrera de policías el día 2 de enero. Sí, y era un asunto muy serio y nosotros pedíamos diálogo. ¿Cómo ocurre el contacto? ¿Quién busca a quién? ¿Cómo se da la cita de ayer? ¿Cómo se da? Nosotros. Nosotros lo buscamos por una razón. Si 30 marchas no funcionaron, no habían funcionado. ¿Con quién hablaste? ¿Con Chuy López Gómez? ¿Con quién, Vicente? Estuvimos hablando con un amigo de otro amigo que conocí al otro amigo que finalmente le dijo a un funcionario, oye, diles que le den un espacio, ¿no? Y solamente así llegamos al secretario del ayuntamiento, no al alcalde. Sí son medio inalcanzables, entonces. Sí, sí. Nos costó mucho trabajo. ¿Qué tendrían que hacer otros ciudadanos para que los reciban también? Híjole, yo creo que a partir de este movimiento, que es un parteaguas, porque históricamente nunca nos habían recibido, yo creo que ya no les va a costar más trabajo. La autoridad, como tú bien lo dices. Vieron que no son tan peligrosas. No, ya están sensibilizadas. La condición de que fuera puerta cerrada, ¿fue de ellos? ¿La aceptaron ustedes? Fue de ellos. Sí, bueno, lamentablemente hay dos cosas. Uno, habíamos negociado 50 espacios, pero a raíz de los acontecimientos de este domingo pasado, en donde no tuvimos nada que ver nosotros, como Congreso Nacional Ciudadano, nada absolutamente, estuvo a punto de cancelarse la cita con el alcalde. El domingo fue la marcha... Nosotros hicimos un evento en contra del gasolinazo. El marco de la calzada. Y un juicio en contra de Peña Nieto en el arco de la calzada. Y un grupúsculo se desprendió de ahí y fueron a manifestarse a la cabeza del desfile. ¿Del desfile? Del 20 de enero. Del aniversario de la fundación. El domingo. El domingo. La fiesta popular de León. Así es. Que había que respetar. Que nuestro concepto había que respetarlo. Yo mismo les solicité a nuestros hermanos, sobre los cuales no tengo, digamos, mayor... ...influencia. Yo lo que les decía, miren, si nosotros ya vimos que a través de las marchas, de las protestas, de la confrontación, no hemos logrado nada. En nueve años no hemos logrado nada. Ahora les digo, ahora que tenemos la oportunidad de entrevistarnos con el alcalde, que se abren al diálogo, no lo echemos a perder. No obstante eso... Bueno, pero ese día todavía no pasaba. Que se abrieron el diálogo el domingo. Ya había una apertura, porque ya habíamos hablado con el secretario del ayuntamiento. Por cierto que ese día en que nosotros estábamos hablando, el lunes de la semana pasada, que estábamos hablando con el secretario del ayuntamiento, en ese momento estaban... Digo, una hora, una hora después, la coordinadora leonesa estaba pidiendo, por escrito, una audiencia. Y nosotros le dijimos, digo, qué bueno, ojalá que ustedes lleguen primero, pero nosotros creemos que ya llegamos. Ya abrimos nosotros. Tenemos... ¿Y ustedes avisan a las otras organizaciones de la posibilidad de reunirse ayer? Por supuesto. ¿Y ellos deciden no asistir? Deciden no asistir, lamentablemente. Es decir, a través de la página de Congreso Nacional Ciudadano, a través de mi propio perfil, mandamos el mensaje y el propio Adolfo... O sea, Héctor estaba en el entendido de que irían todos. Sí, claro, todos. Pero, claro, hay un solo interlocutor. Vamos a dejar los procedimientos. Nosotros también pensábamos que iban a ir todos. Bueno, así ocurrió, hay que ponerlo sobre la mesa. Les hablé por teléfono a cada uno de ellos. Vamos a lo sustancial. Claro. ¿De qué se habló? ¿Cómo fue esa reunión ayer? Bueno, fue una reunión en donde nosotros quisimos que ellos se expusieran primero y luego nosotros exponer nuestros puntos de vista de manera concreta. Estuvo el alcalde, Jesús López Gómez. El secretario del ayuntamiento, el director de movilidad, el representante del jurídico, y el director de comunicación. Síndicos y regidores no. Y estuvimos, no siete, estuvimos diez personas en total. Nueve de mis compañeros y un servidor. Y todos expusimos, todos expusimos un tema en concreto en relación con el transporte. Incluso se le expuso un tema muy específico. Nosotros queremos que, primero, escucharlos y que nos escuchen, porque eso fue lo que nos dijo el presidente. No, pues mejor ustedes digan primero y luego nosotros les aclaramos sus dudas. Nos pareció correcto y dijimos sí, cómo no, adelante. Y entonces... Voy a tuitear, no es que no te haga caso. Con esa tesitura nos conducimos nosotros todos. Y entonces fue cuando surgió uno de los temas más importantes. Es decir, queremos que la mesa de diálogo se instale a la brevedad posible y bueno, con la participación ciudadana, sobre todo de los activistas. Se aceptó. Sí, lo aceptó. Ese es un gran acuerdo, es un gran logro, pero todavía más aceptó entregarnos la documentación correspondiente para que nosotros pudiésemos conocer de cerca los detalles pormenorizados. Todos, es decir, todo el asunto de la concesión, el asunto del peritaje, del avalúo de Deloitte, es decir, dictamen. El estudio técnico para el examen. El estudio técnico, sí, de Deloitte. Todo se combina en que nos lo entregarían. Es decir, notamos una apertura tremenda, un cambio radical, como tú bien lo dices. Si abre una agenda, ¿qué seguiría? Exactamente. Nosotros lo que consideramos pertinente, y se lo dijimos, queremos un cronograma. ¿No hubiera sido bueno pedir para otra ocasión que estén presentes los concesionarios? Sí, desde luego. Él lo propuso. Él, de hecho, lo propuso. Lo solicitamos. Que primero iba a hablar con nosotros, con los concesionarios, y posteriormente ya nos iba a hablar. Nosotros con los concesionarios. Y íbamos a estar todos los involucrados en el caso. Yo en lo personal, como Congreso Nacional Ciudadano, a nivel nacional que estamos manejando con Gilberto Lozano y Julián LeBarón, en todos nuestros movimientos de activismo, estamos mandando en vía face, en vivo, todas y cada una de nuestras acciones. Entonces, yo le comenté que nosotros estábamos en esa tesitura, que nosotros no buscamos un hueso político, no nos interesa formar un partido, queremos empoderar al pueblo, que es la intención. Ni tomarse la foto con los funcionarios. Tampoco. Me llamó la atención cómo manejó la presidencia municipal el tema en Twitter y en algunos comunicados de prensa, porque parecía así como que un poco propagandísticamente. Ya recibimos a los activistas. ¿No ha estado muy callado, Víctor? ¿Qué hay que decir? Sí, mira, que esto fue un malentendido. Para nosotros, en el Congreso Nacional del Ciudadano, fue una sorpresa que a Vicente le dieron una cita de parte del alcalde. Con esa permita. Nos avisa, oye, ¿qué creen? Tenemos una cita y hay que avisarle a la gente de inmediato. Entonces, pues como pudimos, se les avisó de parte de la página del Congreso Nacional del Ciudadano. Pero yo entiendo que sí fue cuarto para las doce. ¿Sí? Dije, oye, pero ¿cómo? Si esto está aquí ya de inmediato. Y, pues, no hubo tiempo suficiente. Teníamos que aprovechar la fecha nosotros por lo pronto. La teníamos que aprovechar. Se va a aclarar el malentendido. Bueno, ¿ustedes fueron parte de la Coordinadora Populacionalesa o no? No, nosotros no formamos parte de la Coordinadora. Es decir, hay muchas organizaciones que... La Coordinadora se supone que es un ente de coordinación entre varias organizaciones independientes, que no es en sí misma nada. Sí, así es. Es un ente que, como muchos otros que se llaman, no sé, ciudadanos apartidistas por un gobierno decente que está ahí vigente, todavía latente, latente, pero que no está en acta constitutiva ni está en ningún lado. Es decir, es un colectivo. Y también tiene personalidad jurídica, por supuesto, pero la coordinadora la verdad es que nosotros siempre hemos sido incluyentes y lo seguiremos haciendo. No obstante que, pues, me han denostado de manera personal en las redes, ya he recibido agresiones muy fuertes, yo no he dado motivo a ello, realmente, el asunto de esas agresiones, yo las minimizo, las paso por alto, no quiero saber de eso, yo quiero hacer un llamado fuerte, claro y directo a los nuestros, a nuestros hermanos, los activistas, para que vengan y se sumen a este gran esfuerzo. Lo van a abordar directamente, estarán con ellos, además de hacer el llamado a los amigos. Sí, y ellos mismos sí nos han invitado, y nosotros mismos los hemos invitado. ya lo tendrán que aclarar, porque son tan poquitos los activistas sociales. Las oportunidades, claro. Yo creo que aquí es importante si va a haber una serie de acuerdos, una agenda amplia, por ejemplo, compromisos para la mejoría del transporte, luego si se cumplen, ¿y qué pasaría? Para que no quede nada más en la foto, ¿no? Si los concesionarios incumplen con lo que se comprometan ante el alcalde y ante ustedes, ¿qué va a pasar? Porque ya ha ocurrido en el pasado, se han comprometido tres veces y no han cumplido, a mejorar las rutas, la frecuencia, la limpieza, la seguridad, etcétera. ¿Qué es lo que le puede importar a la mayor parte de los leoneses? Lo voy a contestar muy rápido. En caso de que eso ocurra, que yo creo que no va a ocurrir por la sensibilidad que estamos viendo de que se están cargando los funcionarios públicos, pero si ocurriera, yo lo digo, la calle está muy ancha, ¿eh? Y ya la conocemos. Y los espacios públicos los sabemos utilizar para protestar de manera enérgica, respetuosa, claro, pacífica, por supuesto, pero no dar un paso atrás en ese punto de defender un buen servicio, no un buen servicio, un servicio de excelencia para el pueblo de León. Nosotros no nos merecemos, es decir, un servicio de autotransporte indigno, verdaderamente indigno, pero que además atenta contra la ecología, no es caro, es muy caro, no atenta contra el bolsillo de los que menos tienen, que es a los que más debemos favorecer, y ahí hay un contrasentido que nosotros vemos muy claramente, cómo cargarle la mano a los menos favorecidos, a nosotros, la verdad es que nos tiene aquí metidos a todos nosotros ese tema, es decir, nosotros estamos defendiendo a los nuestros, a nuestros hermanos que ganan 800 pesos a la semana, que tienen mujer, que tienen dos hijos o tres hijos a veces, y que verdaderamente con 800 pesos, ¿qué pueden hacer? Y si lo vemos... Ya dijo el limpio, hay que pagarle mejor a la gente. Claro, esa es una solución. ¿Cuánto es la próxima reunión? ¿En qué se quedó? Es que precisamente en este momento ya vamos a empezar otra vez a convocar a todos los activistas de León para tratar de que Vicente trate de lograr otra reunión con el alcalde. Bueno, pero ya está la puerta abierta, supongo. Ya no tienes que recurrir al amigo del amigo del amigo de López Gómez. Ya no. Supongo que se intercambiaron teléfonos ayer. Sí. Bueno, resultaría muy importante saber, esto acaba con las manifestaciones por lo pronto en lo que toca Congreso Nacional Ciudadano. Hay un stand-by. Ya no, si hay diálogo pues ya no tiene sentido. En transporte sí, en cuanto al transporte se refiere, pero seguimos con los... el movimiento nacional contra el gasolinazo y la destitución de Enrique Peña Nieto, por supuesto. Seguridad pública. El asunto de seguridad pública... Ahorita todo el mundo quiere que Peña Nieto encabece el esfuerzo nacional para contrarrestar a Trump, así que a lo mejor eso cambia también. Ya veremos en el futuro cercano, pero bueno, el asunto de la seguridad pública es una de las dolencias más tremendas de nuestra ciudad. Ya se lo dijimos también al alcalde. ¿Se tocó ayer el tema? No todo fue transporte. No, no, no. Se ha tocado en otros momentos. O sea, ayer solo fue transporte. Solo transporte. Un poco también seguridad. Sí, sí, hablamos. El tema de los adultos mayores se tocó. Claro, sí, claro, en primerísimo término. Nosotros siempre hemos estado al frente. ¿Hubo apertura? Sí. ¿Avances? Sí, sí, sí. Ahí yo les puedo decir que de entrada tenemos no solo apertura, sino una sensibilidad del alcalde en ese sentido. Y yo la verdad es que no había visto una reacción más benéfica y más plausible que la que nosotros acabamos de ver el día de ayer. Un alcalde en donde dice es cierto, nuestros adultos mayores ya contribuyeron a la grandeza de nuestra ciudad. que era lo que nosotros les decíamos. Y ellos tienen derecho de ir, venir. ¿Cuándo? Y de la manera que les plazca por todo el territorio del municipio. Porque ese es incluso... ¿Se va a traducir en algo? Sí, desde luego. En la gratuidad. Nosotros vamos por la gratuidad del pasaje de todos los adultos, todos los adultos mayores. Depende de hablarlo con los concesionarios. Sí, desde luego. ¿Hay plazos? Sí. Por eso precisamente nosotros... Clama no estuvo invitada a la reunión. Sí, claro. En la página de nosotros está abierta a todo el público, a todos los que estuvimos y a todos se les estuvo mandando vía telefónica también la invitación. Bueno, pues infórmenos por favor si se superan los malentendidos a lo dice Víctor. En la página tuvimos mil doscientas noventa y tantas visitas para ese artículo nada más donde estábamos convocando a todos los actores de las manifestaciones. Todos lo supieron. Se enteraron. ¿Qué pasó? Un malentendido. Algo pasó. Yo creo que tenemos que sumar. Eso es definitivo. los vamos a escuchar también los vamos a invitar a que nos platiquen desde su punto de vista y yo creo que lo mejor sería que no caiga el movimiento de activistas ciudadanos leoneses en los malentendidos de los políticos que luego quítame estas pajas se hacen enemistades políticas de toda la vida. Sí, así es. Yo creo que ese tema lo estamos cuidando lo estamos cuidando lo más que se puede pero sobre todo lo que más cuidamos es con nuestros hermanos los activistas. Yo sé que a lo mejor personalmente a lo mejor no me gusta el estilo de Alejandro o a Víctor no le gusta mi estilo pero es otra cosa esas cosas las hacemos de lado y nos unimos en un asunto que se llama León es decir la defensa de nuestra ciudad el engrandecimiento de nuestra ciudad le hemos dicho al alcalde al alcalde en cultura en deporte en crecimiento es decir en ordenamiento territorial que más bien es un desorden territorial en seguridad pública y en otros muchos temas nosotros todos los activistas de León tenemos mucho que ofertar no solamente estamos exigiendo no estamos proponiendo porque nosotros tenemos algunas ideas que pueden cambiar completamente el rumbo que lleva nuestra ciudad y así mismo en el asunto del transporte el transporte es básico tenemos una mesa de de trabajo ya pendiente tenemos acuerdos para que nos entreguen insumos para conocer todo el asunto previo y todo lo que se generó sobre todo en la última reunión que dijimos bueno como en día 21 a las 6 de la tarde y a puerta cerrada ¿verdad? entonces todo eso le conoció al alcalde que pudieron haber hecho las cosas mejor sí 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 es decir él dijo todo esto dialogado se puede hacer perfectible todo puede ser perfectible nos agradó mucho ese término y dijo también que el asunto porque nosotros pedimos también hablar con los concesionarios dijimos no es necesario que el municipio los defienda que ellos nos escuchen y nosotros escucharlos sabemos que traen un por lo menos no un buen orden administrativamente que hay muchas fugas por ahí de dinero que impactan a la economía y al precio del transporte hay muchas cosas que se van a dialogar que no tienen por qué cobrar a los ciudadanos por supuesto nosotros queremos un excelente servicio estamos conscientes del monopolio también y de algunas trampitas que ocupan que se comentaron como por ejemplo los tiempos los tiempos de las rutas es una cosa muy muy importante porque por 2, 3, 5 minutos que pase atrás la ruta en economía de diésel es rentable entonces hay concesionarios que dicen a mí no me importa y lo único que me interesa es que el camión vaya lleno vaya lleno y que la gente se espere o que no se para eso no lo hizo sentir el alcalde entonces son cosas que si estamos compartiendo información les agradezco que hayan aceptado esta convocatoria por favor no sé si el 5 de febrero el próximo 5 de febrero centenario de la constitución mexicana pues nosotros vamos a hacer nuestra protesta y nuestra denuncia pública de la tragedia nacional 100 años de una constitución que no se respeta desde la autoridad y que también vamos a tomar otras acciones como congreso nacional como congreso nacional ciudadano a nivel nacional de tomar un centro de distribución de Pemex vamos a hacer el intento de manera pacífica de manera organizada en León Víctor en León Guanajuato aquí no ah bueno es a nivel nacional en todo el país se va a hacer en todo el país y la delegación aquí de Guanajuato también vamos a hacer lo propio haremos el esfuerzo y ahí estaremos entonces convocamos el 5 de febrero 5 de febrero 10 de la mañana arco de la calzada no va a ser en el la salida a San Francisco ah en la toma en el centro de distribución en el centro de distribución ahí lo vamos a ir a tomar en Torres Landa esperamos que lleguen por ahí los federales como ocurrió en Nuevo León y se sumen nos acompañaron ahí a Gilberto lo acompañaron cerca de 50 unidades de federales policías policías yo creo que iban a la protesta también entonces nada más eran 10 del congreso estaremos atentos nosotros a lo que van a hacer muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias por permitirnos bueno eso pasó ayer usted tiene la versión del alcalde tiene la versión también de los activistas y también vamos a platicar con quienes no estuvieron ahí porque no estuvieron en un momento